La Tarde Se Aleja La Tarde Se Aleja Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Quisiera decirte que quiero volver Tu nombre ves grito en mi piel Ya es de madrugada Te sigo esperando otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos Al querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen Ven a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Otra vez